¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva correspondiente al día 9 de diciembre del 2021. El equipo del Napoli derrotó tres por dos al equipo de Leicester City, con ello califica a la etapa de dieciséis avos de final en la Europa League, sin embargo la victoria es muy costosa para el cuadro napolitano, ya que Irving el Chucky Lozano salió lesionado al minuto 40 después de que impactara el rostro en un resbalón con la pierna de un defensor inglés, se perdió un diente el Chucky Lozano y también se habla de que quizá sufrió una fractura en la nariz, extraoficialmente son las declaraciones que ha dicho el cuerpo médico del Napoli, con este resultado está en la siguiente etapa en los dieciséis avos de final el cuadro del Napoli. Más información acerca de la Europa League, el Celtic derrotó tres por dos al equipo del Betis, el Betis ya estaba calificado, sin embargo, es una derrota dolorosa porque quedó en el segundo lugar y esto significa que su rival, cuando sea el sorteo la próxima semana, va a salir de los equipos eliminados de la Champions League, es decir, un rival más complicado que si le hubiera tocado a otro de la etapa o de la zona de Europa League. Por cierto, Diego Lainez fue titular, salió al minuto 63, salió molesto, pateando incluso una banca cerca de donde está la zona de calentamiento, Andrés Guardado se quedó en la banca, no fue ni siquiera titular. Continuamos con información del fútbol de Europa, pero ya de la Champions League, había un partido pendiente entre el equipo del Villarreal y la Atalanta, que debió haberse jugado el miércoles, pero las fuertes nevadas en Italia hizo que se reprogramara 24 horas después, el Villarreal derrotó tres por dos al cuadro del Atalanta y con ello se convirtió en el invitado número 16, el equipo que pasa a los octavos de final en la Champions League, el sorteo será el próximo lunes. Más información acerca de fútbol, pero a nivel de selecciones nacionales, el técnico mexicano Luis Fernando Tena fue presentado con la selección de Guatemala, su contrato es hasta el 2026 y la idea de la federación es que juegue su primera Copa del Mundo, este equipo centroamericano, hay buenas posibilidades porque para el próximo mundial habrá 48 selecciones en lugar de 32. Por último terminamos con información acerca de la Fórmula 1, este fin de semana a partir de este viernes se va a disputar el gran premio de Abu Dhabi, es la última fecha del calendario y es muy interesante ya que ahí se va a determinar quién es el campeón de la Fórmula 1 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, ambos tienen o tienen 369.5 unidades, así que el que gane la carrera se va a proclamar campeón en la máxima categoría del automovilismo. Y hasta aquí la información deportiva en El Capitalino, soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.